Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar cómo nos damos cuenta a las personas de que nos están mintiendo. Por los gestos o la forma en cómo está expresándose con la cara. Y la mirada. Ay, porque se pone nervioso, no te mira a los ojos y está así como que muy ansiosa. Pues como que empieza a como tartamudear o se pone rojo o no te vea los ojos, ¿no? Porque empiezan sus acciones como físicas a cambiar. Pues muy fácil, ¿no? Se le ve la actitud, la cara, ¿no? Por su lenguaje corporal, totalmente. Se pone ansioso, mira a otros lados y no te mira a los ojos. Primero porque se pone nervioso. Bueno, si es mujer, porque se pone nervioso. Los hombres me cuesta más trabajo, bueno, mis amigos, que identificarlos. Los psicólogos manejan diferentes señales que damos las personas cuando estamos contando una mentira. Entre las principales es que somos o muy vagos con nuestras respuestas o demasiado específicos. Otra señal es que desviamos la mirada, jugamos con las manos o ponemos barreras entre la persona con la que estamos hablando y nosotros como para empujar la situación. No, pues a la pareja no hay que mentirle. Mientras los hombres tienen amantes, las mujeres los presentan como sus amigos. Pues digo, con la pareja implica, digo, emociones, sentimientos, cosas más profundas y con otras personas es cualquier cosa. No sé, a un amigo le mientes que fuiste a un lado, etc. Creo que como pareja tienes como una versión de esa persona, ¿no? Y en cierta manera lo conoces, pero como sabe en qué cosas conoce de ti, puede ser fácil engañarte. Porque cuando estás con tu pareja mientes con amor o mientes por, no sé, no tanto por obtener un beneficio, ¿no? Sino para no pelear, cosas así. Y cuando pientes a otra persona, pues mientes solamente para obtener lo que quieres. Lo que sí es un hecho es que tanto hombres como mujeres tenemos nuestras propias maneras de detectar cuando alguien nos está mintiendo. Y todos coincidieron en que cuando le mentimos a nuestra pareja es diferente de cuando le mentimos al resto de la gente. Obviamente porque se genera una intimidad con tu pareja y a lo mejor es más fácil o tal vez más difícil mentirle. No, sí, te soy fiel. No sé, tal vez algún ascenso. Que me hayan pintado el cuerno. Una vez me fue un infiel, bueno, una chica me fue infiel y me dijo que simplemente no quería nada. Pero yo andaba con otro tipo. Te quiero. Lo que sí nos quedó clarísimo es que es mucho más fácil cachar a los hombres en la mentira que a las mujeres. Las mujeres, según dicen en la calle, mentimos mejor. A un hombre. Por lo mismo de que se ponen más nerviosos y no saben mentir, nosotras somos más, más como cínicas en el sentido de mentir y podemos hacer las cosas mejor. A un hombre, creo. Porque los hombres no sabemos mentir muy bien. A un hombre. Son más expresivos con la cara. A un hombre. Nos ponemos más nerviosos nosotros que a las mujeres. Un hombre. Yo creo que a los hombres. Somos más tontos. No, yo creo que igual. Bueno, de mi parte creo que a las mujeres. A no sé, te digo, se ponen nerviosas, como que de repente no asocian bien algunas cosas. Bien dijo nuestra amiga que mientras los hombres esconden al amante, las mujeres los presentamos como amigos. ¿Por qué? Porque la vida es maravillosa, aunque no siempre es rosa. Yo sé, Caro Saracho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por favor, síganos en todas las redes sociales de Actitud Fem. Y por supuesto, déjenos abajo sus comentarios sobre quién piensan que miente mejor, hombres o mujeres. Yo sé, Caro Saracho, nos vemos la próxima.